Saúl Moreno Saúl Moreno señores a quien me refiero yo Para estar junto a su madre a California llegó Su pasión son las mujeres y dólares de a montón Domina bien los negocios, él siempre derecho va No se fijen las personas que quieren hacerle mal Una traición fue la culpa y la causa de su penar Tienen Morelia un rincón dedicado a la mujer Bienvenidos a la casa de las camionetas y SUVs aquí en Paolo, California Con su servidor como cada fin de semana Moreno de la Sierra Auto Center Donde le vamos a presentar, traer camionetas como esta Silverado Que ve por aquí preciosa y gran selección de autos para la familia 2019, 2020 Sí, porque aquí en Pueblo Chico, Ahorros Grandes, Paolo, California Sí se puede Y vámonos a la Sierra, compa Y yo no tengo respuesta, será porque te quiero Espero que tú Oye nomás Para la familia SUVs 2018-2019 Y el por dentro LT Sí señor Hay que visitar la Sierra Auto Center Paolo Sierra Auto Center Pues no Los invito a que visiten mi dealer de Paolo Donde este fin de semana Vamos a tener personal del banco Para probar ese interés Está bajo como el 3.9% De enganche 300, 500 Serán aceptados Esta gran venta se está llevando a cabo este fin de semana Nada más tengo una 2018-LT Así es que hay que aprovechar Sí, somos miembros del Credit Union Unión de Crédito Para conseguirle esas mensualidades bajitas Ese interés bajito Con muchas ganas aquí los espera Para atenderlos personalmente Moreno de la Sierra Cuando hablamos de Custom Trucks Las tenemos listas para ser entregadas Hoy estamos hablando de camionetas Y camionetonas Sierra para la Sierra Custom, Custom Trucks Y por aquí uno de los jóvenes talentosos Que nos acompaña en Departamento de Ventas Aquí me encuentro con Luis Luis, a ver Dígame unas palabras de este inventario Pues muchas gracias a todas las personas que nos están mirando Estamos muy contentos para ofrecerles camionetas como esta Y todas las que van a estar miradas Pregunten aquí por su vendedor Luis Vázquez Mucha de la gente nos está mirando en el internet Facebook, Instagram Encuéntrenos en todos los lugares donde puedan Pregunten por las camionetas Pregunten por el señor Moreno Por su vendedor Luis Vázquez Aquí estamos con muchas ganas de ayudarlos Para agarrar su propia camioneta Aquí en Sierra Aero Center No sé qué está pasando aquí en Pablo, California Pero creo que son grandes Las cosas que están pasando Tenemos muy buenos bancos Que estamos usando ahorita Todas las credit unions que pueden pensar Las tenemos aquí con nosotros Hay que recordar que tenemos el 3.9% Y para todas las personas que califican También, tres meses Para que le llegue su primer paguito Así es que ¡Vámonos a la Sierra Copa! Z71 4x4 Silverados Siguen ripando Aquí en Pueblo Chico Ahorros Grandes Sí, estoy hablando De Pauro, California Muy cerquita A toda esta linda gente Del Rey Orange Co Parlier Kingsburg Selma Orozzi Cutler Aquí los espera Moreno de la Sierra Para atenderle Como usted se merece Camionetas Y más camionetas Si usted anda buscando una camioneta 4x4 4x2 O SUV para la familia E igual Nos enfocamos en esta chulada Color plata Cuatro puertas Para seis pasajeros 2018 Claro 2018 Seguimos aplastando La competencia En servicio al cliente Precio Calidad Y marca Motor 5.3 Como le gusta Mi gente Toyotas F-150 4x4 Denales GMC Sierra Titans Gran selección De camionetas Siempre Por supuesto Para esa gente Por ahí Tan linda Que anda trabajando Todos los días Y que me ve Cada fin de semana Gracias Gracias Porque Aquí estoy Para saludarlos Gracias Porque aquí estoy Para atenderlos TRD 4x4 Les sigo mencionando A la gente Para qué comprar nuevo Si aquí las tengo Semi nuevas Con 4.000 millas 5.000 millas 20.000 millas Casi Casi Nuevecitas Con garantía De fábrica Si Las 4x4 Llegaron Tráiles cargados A la sierra Así hay que visitar Por ahí Nuestra página De internet SierraAutoCenter.com Por ahí me encuentro En Facebook Instagram En todos los medios Y un saludo especial Para el señor Héctor Moreno De Vaiselia El cual Ya le vendí Dos autos El último Fue un 2020 El Antra Para su hija Que pues ya Es parte De esta familia Gracias Al señor Moreno Por ahí De Vaiselia Le dije No me iba a olvidar De saludarlo Así es que por ahí Espera una llamada Y aquí nos llega Esta 2012 12 silberado Color negra Por dentro Piel Por dentro También color negro Como puede apreciar Esos rines Y llantas de fábrica Si Porque aquí tratamos De mantener Todo original Porque así Me lo sigue pidiendo La gente Por aquí De todo Este precioso Valle de San Joaquín Financiamiento Tan fácil Como 3.9% Si usted tiene Un auto Camioneta Que quiere dar De intercambio Se lo acepto Y si no quiere Comprar nada Se lo compro También Porque si estoy Comprando camionetas SUVs Caballos También Así es que Hay que visitar La sucursal Más cercana a usted Cierra Autocentor Fowler Cierra Autocentor Fresno California Se siguen llegando Como puede apreciar Como puede apreciar Custom 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 4x4 Sistema de navegación Super Arregla Una camioneta Muy especial Claro Porque la traigo Para la gente Tan especial Que tengo Como clientes Y para camionetas No hay como el moreno De la tierra Precio Calidad Y marca Aquí la va a encontrar Con su servidor 7 días a la semana Camionetas Con Pocas millas Estamos hablando Con Estamos hablando De camionetas Que siguen todavía Y autos Con garantía 100% De fábrica 2016 4 puertas Como siempre Pensando en la familia Para 6 pasajeros Pantalla grande Motor 5.3 A mi gente Le gusta 8 cilindros 5.3 Saludos A toda esa gente Que sigue por allí Redes sociales Saludos A toda la gente Que nos sigue por allí Por medio de Instagram Facebook Y claro Por este medio Cada fin de semana Donde le traigo Las mejores camionetas Escogidas Por su servidor Y les mando saludos A todo el valle De San Joaquín Que por más de 15 años Me han seguido apoyando Gracias por su confianza Y aquí los dejo con esta color plata Silverado Motor 5.3 Y vámonos a la cierre compa Y así seguimos con las 4x4 Custom Trucks GMC Sierra Preciosa Miren nada más Raptor Lujo Marca Y claro Color plata Lariat 4x4 Lariat 4x4 Deportiva Financiamiento Por supuesto Disponible Porque somos miembros De la unión de crédito Para conseguirle Ese interés Bajito 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 Claro que sí ¿Qué se necesita Para comprar una camioneta Como esta? Pues muchas ganas Porque aquí El equipo de Sierra Auto Center También tiene ganas De vender Y vamos a hacer Todo lo posible Por ayudarle a obtener La camioneta O SUV De su gusto FP150 Lariat 4x4 Chulada Si Usted tiene un auto Camioneta Pagado o no Lo aceptamos De intercambio Si a usted Le pagan De contado No tiene comprobante De ingreso No importa También le podemos Ayudar Todo lo que tiene Que tener Es ganas De comprar Porque aquí Va a encontrar La camioneta O SUV De su gusto Porque cuento Con dos sucursales Con dos dealers Cuento con dos dealers Para atenderle mejor Sierra Fresno Sierra Fowler Y las camionetas 4x4 4x2 Financiamiento Tan bajo Como el 3.9% Hay que visitar Sierra Auto Center Aquí los espera Moreno la Sierra Pensando en la familia Seguimos trayendo Las Tahoe Suburbans Honda Pilot SUVs Y Vennes Para la familia Estamos hablando De las SUVs De 7, 8 Y 9 pasajeros Porque es necesario Viene En esta Suburban El joven estrella De aquí De Fowler, California Luis Platíqueme algo De esta Suburban Pues igual Para la familia Carros económicos Carros con mucho espacio Para toda la familia Este carro aquí Viene con dos pasajeros Enfrente Tres en la mitad Y tres atrás Y bastantísimo espacio Para cuando vaya Por el lonche Tiene bastante espacio Toda la familia Se lleva a la suegra Y todos Vámonos para la sierra Eso me gusta Hay que llevar a la suegra Porque si estás bien Con la suegra Vamos a estrenar camioneta Si señor Entonces ¿Qué le recomienda Luis? Yo le recomiendo A toda la gente Que nos venga Y nos visite Nosotros aquí Les damos un presupuesto Basado en lo que ustedes gusten Tenemos bastantes posibilidades Para ayudarlos Venganos y visitenos No se olviden De seguirnos En las redes sociales Instagram, Facebook Y en todas las otras plataformas Donde nos puedan encontrar Pregunten aquí Por su servidor Luis Vásquez Y el señor Moreno de la Sierra Y vamos a la Sierra compa Lujo, lujo Y más lujo Para la familia Sí SUVs Suburbans Tachos Infinities Honda Pilot De 7, 8 y 9 pasajeros Para 7, 8 y 9 pasajeros Estamos hablando de SUVs Piel por dentro Quema cojo Sistema de navegación Claro Bonito que está pasando ahorita Es que nos siguen apoyando Los bancos Tres meses Para que le llegue Su primer pago De esta SUV Con su crédito aprobado Financiamiento Como siempre El equipo de aquí De Sierra Auto Center Está aquí Para atenderle Los 7 días de la semana Fotos De todo este inventario Los puede encontrar Por ahí En SierraAutoCenter.com Invite a su familia A ver el inventario Por ahí En SierraAutoCenter.com Y pase a visitarnos Porque de aquí Va a salir Estrenando Si manejando Ahora si que Creo que las SUVs Están ganando Porque es lo que Me están trayendo Aquí para El comercial Pero Es lujo Pura chulada De SUV Semi nueva 2018 2019 Y con Miles de dólares De descuento Esta Land Rover Discovery Tiene que salir Este fin de semana Porque Deportiva Para la familia Con garantía De fábrica Donde más Aquí En Pueblo Chico Ahorros Grandes Seguimos Con las SUVs Para la familia Calidad Marca Precio Por supuesto Y poquitas millas Estamos hablando De Honda Pilot 2019 Nada más Cuenta con 10 mil millas Un solo dueño La camioneta Esta semi nueva Preciosa Para la familia Si trae su tercer Asiento Sistema de navegación Un color Como se puede apreciar Fino Así es que Aquí va a encontrar Calidad Precio Y servicio Al cliente 100% Garantizado Por Su servidor Moreno De la sierra Le recuerdo A toda esa linda Gente Este que cuento Con una gran selección De autos Para la familia Cuatro puertas 2018 2019 Y 2020 Estamos hablando De autos De marca Que están todavía Por O con Garantía De fábrica Si Así es que Lo único Que usted se va a preocupar Es que La mensualidad Este a su alcance Porque Pues el auto Está Semi nuevo Así es que Son menos Preocupaciones Para usted Así es que Piense en calidad En autos Semi nuevos Con garantía De fábrica Que le está costando Cero A su bolsillo Cero A su mensualidad Piense En su servidor Saúl Moreno De Sierra Auto Center Fowler Sierra Auto Center Fresno California Bueno Como usted puede apreciar Este auto Ya está aquí Literalmente En la carretera En la calle Aquí estamos Sobre la merced Golden State Aquí está el 99 A media cuadra Presentándole Los autos 2020 Si También Tengo una gran Selección De 2020 Con Millas Tan bajas Que por supuesto Califican Para que estén Sobre garantía De fábrica Nuevecito Por eso Les sigo diciendo Para que comprar Nuevo Cuando puede ahorrar Miles y miles De dólares En uno Semi nuevo Aquí con su servidor Moreno De la Sierra Que cuenta con Camionetas SUVs Y autos Para la familia 2017 Silverado Por aquí ya Nos va llegando Una camioneta Muy especial Porque si Trae el motor 5.3 Un rodado Unos rines Que hay que Apreciar Porque son Una chulada Marca Por supuesto Estamos hablando De una camioneta Deportiva Además cuenta Con 9.300 millas Estamos hablando De Camioneta Semi nueva 2017 Cabina sencilla Deportiva Custom 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 Aquí En la casa De las camionetas F-150 F-150 Lariat Eco Bus Preciosa Camioneta Piel Por dentro Que chula Nada más Pero que contento Estoy Aquí De estarles Presentando Todas Este inventario Y que por más De 15 años Se me ha dado La oportunidad De estarles Trayendo Aquí A la pantalla Quiero agradecerle A este equipo De Sierra Auto Center Por ayudarme Gracias por ayudarme A cumplir Los sueños De muchos De nuestros Paisanos De muchos De mis Paisanos Como buen Mexicano La verdad Que gracias Y orgulloso Por supuesto De presentarles Este inventario Porque la verdad Que Está seleccionado Por su servidor Con la mejor Intención De traerle Lo mejor De lo mejor Marca Por supuesto Es importante Las mejores Que están Equipaditas Por supuesto En F-150 Son las Lariat Y los descuentos Que están disponibles Ahorita Claro Porque en esta Le vamos a dar Un descuento De 4 mil dólares Si Porque esta camioneta La tenían 23 mil 950 Precio Precio Ya de aniversario 19 mil 950 Vámonos A la sierra Compa Camionetas Deportivas Bajitas Si Custom Trucks Custom Trucks Sierra Auto Center Cuenta con Una gran selección De Custom Custom Trucks Como la que podemos Apreciar Precios Increíbles Porque ya están Por ahí En la ventana De enfrente 19 mil 999 El precio Que se le va a dar Para que se la lleve Hoy Así es que hay que Llamar por teléfono Rápidamente Hacer una cita Reservar este precio 15 mil 950 Si Miles de dólares Descuento Porque las Cabinetas Las tenemos Disponibles Para ser llevadas Hoy Y así seguimos Aquí con las SUVs De tercer asiento Si 2015 2016 2017 2018 Tercer asiento Journey Super equipada Y deportiva Como pueden ver Ese rodado deportivo Que trae Al mismo tiempo Que es familiar Claro Porque si es La All wheel drive 2015 Journey 12 mil 950 6 cilindros Para 7 pasajeros Y el por dentro 12 mil 950 Tajo LDV Top of the line Color plata Chulada De SUV Preciosa LTZ Color plata Por aquí Que nos sigue llegando Tenemos en color negro En color blanco Tajos Pero esta en especial Aquí se la traemos Por Nada menos Que 500 dólares De enganche Un precio Super Super especial De 17 mil 950 Todos Estos Autos SUVs Camionetas Inspeccionados Por Mecánicos Profesionales Para La Seguridad De todos Nuestros clientes Que por más De 15 años Han apoyado Aquí a su servidor Moreno de la Sierra Camionetas Y SUVs 2018 2019 Y 2020 Ya llegaron Aquí A Sierra Auto Center Donde usted Puede Ahorrarse De 5000 A 9000 Dólares Como esta 2018 Si Está Todavía Sobre la Garantía De fábrica Precio Ahorita Se los voy A mencionar Porque Por ahí Dice El mercado Que se venden 46 mil 950 Pero con Los grandes ahorros Que tenemos Nosotros Porque estamos Saturados De inventario Porque queremos Aprovechar Este tiempo Que los bancos Están apoyando Al equipo De Sierra Auto Center A bajar Esos Intereses Para que la Mensualidad Esté accesible A todas Las personas Que quieren Una camioneta Semenuda Como esta Así es que Hay que venir Manejar Y comprobarlo Porque aquí Estos los 7 días De la semana Para atenderle Personalmente Y mostrarle Que si tengo 9000 dólares De descuento En este Tajo 2018 Porque se va A ir En 37950 Dodge Ram Silverado GMC Toyota Honda Nissan Denali's Claro Escalade Por supuesto Para la familia Aquí a mi izquierda Una 2016 Silverado Super equipada Por ahí en la ventanilla Tiene ya El sticker One owner ¿Sí? Clean Carfax Quiere decir que Nunca ha tenido Ningún accidente Reportado Por ahí El Corfax Camionetas Y más camionetas Por supuesto Aquí En su casa De las camionetas Silverado LTZ Super equipada Por supuesto Ya con sus estribos Listos Por ahí Instalados LTZ Quiere decir que Es la mejor En este Tipo de Camionetas Super equipada LTZ Piel por dentro Pantalla grande También cuenta con Sistema de navegación Claro ¿Qué espera Para venir por ella Hoy? 2015 Buick Anclay Piel por dentro Porque si Lujo 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 Para 7 Pasajeros Color Perla Preciosa Esta SUV Millas Nada más 78 mil millas Y si Esta califica Para 300 de enganche 300 al mes Con su crédito Aprobado Para 7 pasajeros Pensando en la familia Y en esas mensualidades Bajitas Les sigo Trayendo Las SUV Para La familia Lo repito 300 de enganche 300 al mes Solo aquí Donde contamos Con las camionetas Y SUV Para la familia Marca Precio Y calidad Claro Nissan Pathfinder Para 7 pasajeros Seguimos Con las SUV Nada más 39 mil millas 2017 Todavía con Garantía de fábrica Inspeccionada 100% Por mecánicos Certificados Porque aquí 100% Calidad Si viene de Michoacán Claro SUVs Camionetas Autos para la familia 4 cilindros 6 cilindros Como esta SUV Financiamiento Comenzando desde el 3.9% Hay que visitar Hay que manejar Y hay que estrenar Feliz de la vida Con la familia Porque aquí Venimos a este país A triunfar 2017 Chevy Colorado Color guinda Para 5 pasajeros Nada más Cuenta con 50 mil millas Si Super cuidadita Reporte por ahí Del autocheck Harfax Por supuesto 100% calidad Con garantía De fábrica Claro que si No tienen nada Que preocuparse Negociamos Ese interés Para usted Para que Tenga un beneficio Para que Tenga un Recuerdo De aquí Del equipo De Sierra Auto Center En Powler Aquí le ayudamos A escoger La camioneta De su gusto Por ahí Nos llega una gente Y dice Es que me dicen Que nada más Me pueden vender Un auto Una Venn Y yo no quiero eso Yo quiero una camioneta Pues vengan conmigo Yo les voy a ayudar Yo si les voy a ayudar A conseguir la camioneta O SUV De su gusto Yo si les voy a ayudar A conseguir la camioneta O SUV De su gusto Pregunte por Saúl Moreno Cuando llegue al dealer Para entenderle Personalmente Para esa gente Que anda buscando Una 2012 2014 Porque si ya Por ahí me llegan A veces quejas Oye ya no más tienes Por el 2018 2020 No señores Cuento con Silverado 2012 2014 Como esta Color azul 4x4 Si es 2014 Y si Como dice En la ventanilla También ha sido De un solo dueño Quiere decir Que la camioneta Está Enterita Cuidadita Porque si Porque si es Es de Sierra Auto Center Porque si es 100% calidad Porque si es Motor 5.3 Porque si es Cuatro puertas Para 6 pasajeros Para 6 pasajeros Para 6 pasajeros Y si Se puede Financiar Si Se puede Negociar Todo lo que Tiene que hacer Es venir Manejarla Preguntar Por el gerente Hacerle un presupuesto 10-15 minutos Nos arreglamos Y nos vamos a la casa Estrenando Sonriente Con la familia Claro Así hacemos Negocio Aquí Así es como Hacemos negocio Aquí En Sierra Auto Center Fowler Gracias por Acompañarme En este programa Donde cada Fin de semana El equipo De Sierra Auto Center Se esfuerza En conseguir En traer El mejor financiamiento Aquí los esperamos Para atenderle Como usted Se merece Si Gracias Por ver El programa Gracias Por 16 años Gracias Gracias por Confiar En su servidor Saúl Moreno No se le olvide En visitarnos En Sierra Auto Center Frenos Sierra Auto Center Aquí en Fowler También por ahí En nuestras redes sociales Estamos en Facebook Instagram Sierra Punto Auto Center Instagram Un montón de videos Por ahí Para que disfruten Si Y si Somos la casa De las camionetas Y estamos aquí Para servirle A usted Fue la culpa ¡Suscríbete al canal!